Así es, bueno, situaciones lamentables que estamos repasando en la sección de noticias policiales y vamos a ir a otro tema. Hay una pregunta, ¿fue churrasco o fue completo? Fue churrasco al parecer. Bueno, el barro Lugo y el barro Jarpa tienen nombre de políticos de nuestro país, ¿ah? Quizá hoy día podríamos inaugurar con un nuevo nombre el sándwich que se salió a comer rompiendo también el protocolo o lo que uno espera del protocolo, porque no hay aquí ninguna ruptura oficial del protocolo del presidente electo cuando fue registrado por alguna de las cámaras de celulares de quienes estaban comiendo en el emblemático local de La Terraza, allí cerca de la Plaza Italia. Ahí entonces llegó Gabriel Boric, el que ve usted ahí con bermuda, con una polera del Grupo Pantera. Aparece, ¿no? Una polera, ah, del Grupo Anthrax, de un grupo metalero. Bueno, ahí entonces está Gabriel Boric, que era difícil distinguirlo, estaba con Yoki, con mascarilla. Por cierto, yo no andaba con su nuevo look de traje de pantalón, chaqueta y camisa. Y está ahí entonces, al parecer, fue a comprar un sanguchito, un sanguchote, porque ahí se lleva, se ve que lleva, parece que dos sanguchitos, ¿ah? A este local, que parece ser que era un local bastante significativo y emblemático para el Frente Amplio. Y según lo que leíamos en el día de ayer, en La Terraza, se han literalmente cocinado varias de las, de la carrera política, de los acuerdos, de los partidos en, desde el Frente Amplio, que han comenzado entonces, y han hecho, y que al parecer, este local ya era local regalón de Gabriel Boric, también parece de Yoyo Jackson, por lo que subió a su Twitter en el día de ayer, pero que era un local, entonces, muy recurrido por los jóvenes, desde varios años atrás, los jóvenes del Frente Amplio, hoy ya parte del gobierno que entra. Su buen churrasco, la mayo casera, parece ser que es la debilidad de Yoyo Jackson y de Gabriel Boric, de lo que ofrece La Terraza. Vamos a ver un poco el audio de quienes registraron entonces este momento. Así entonces, sorpresivamente llega Gabriel Boric y el presidente comprando unos churrascos en La Terraza, sube la persona que lo vio entonces en redes sociales y este rápidamente se viralizó. Y ahí si uno ve el video, mira, fíjense, él se sube al auto que ya tiene con escolta, ¿no? Porque, entonces, y también va con una escolta atrás. Ahí yo creo que va de blue jeans, el escolta con una camisa manga corta, pero si podemos ver el video hasta el final, ahí se ve cuando nuevamente el presidente electo se sube a el vehículo, que es el vehículo que tiene que ir oficialmente. Mira, veamos el video porque ahí está el auto, ahí va caminando, ese es cuando compra el changuchito, ya va con los changuchitos, y yo creo que el hombre que va con esa mascarilla negra es parte de la escolta, entonces, de la comitiva de seguridad que ya debe contar, que debe tener como presidente electo. A ver, hay otro video, parece que toma esto desde otro ángulo, veamos. Mira, ahí se sube al auto, entonces, Gabriel Boric, que aún vive cerca, justamente, de este local de la terraza, porque todavía vive en la comuna de Santiago, y está con el tema, uno de los temas, y que se lo vamos a preguntar también a la futura ministra vocera de gobierno, que va a estar con nosotros en un ratito más, Camila Vallejo, que va a estar con nosotros aquí en el estudio. El tema parece que de la residencia, de dónde va a vivir el presidente electo, lo dijo ayer en Tolerancia Cero, no ha sido fácil resolverlo. Él mostró nuevamente la intención, ayer en Tolerancia Cero, de que quiere vivir, o en la comuna de Santiago, o en San Miguel, y que están en la búsqueda de la casa, y que no ha sido fácil encontrar. Acá hay todas unas exigencias de seguridad que no pone el presidente, sino que pone, justamente, la policía a cargo de la seguridad del presidente, porque aquí hay un tema de Estado que es súper importante. Quienes son responsables de la seguridad de un presidente electo, o, luego, de un presidente en ejercicio, es la policía. Entonces, son los criterios, finalmente, y las coordinadas que entregue la policía respecto a la seguridad, lo que van a determinar si se aprueba o no se aprueba una casa. Entonces, ahí hay todo un tema que va a tener que ser resuelto, pero tal como lo decía el presidente electo en el día de ayer en Tolerancia Cero, la verdad es que, hasta el momento, no hay humo blanco respecto a la residencia presidencial que va a ocupar Gabriel Boric junto a Irina Caramanos. Así que, una de las imágenes que se virilizaron y que muestran, por lo menos, los intentos del presidente de tratar de mantener alguna de las costumbres tradicionales o de vida de ciudadano Boric, siendo ya un presidente electo. Paulina Padilla está en la moneda chica. Hola, Pauli, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos del movimiento que hay en la moneda chica a esta hora. ¿Cómo estás, Monse? Muy buenos días. Claro, tal como tú lo mencionabas, ha sido una semana, un fin de semana, más bien dicho, bastante noticioso para el presidente electo Gabriel Boric. Estamos acá desde la moneda chica, donde el movimiento, según las imágenes también que nos puede ir mostrando aquí nuestro camarógrafo Vladimir Carvajal, ha estado bastante lento, lo que sí es que hace pocos minutos llegó la doctora y también la futura ministra del Interior, Iskia Sitches. No quiso referirse mucho a las entrevistas que dio tanto Gabriel Boric como Giorgio Jackson y también Camila Vallejo en distintos medios de comunicación, sino que habló sobre una reunión que van a tener dentro de los próximos minutos con Apruebo Dignidad. Hace pocos minutos también hizo ingreso Giorgio Jackson, quien comentó también un poco sobre esta aparición de este sándwich, que no sabemos si es un barro luco, si es un chacarero, pero que en redes sociales también lo han denominado como el barro boric. Así que, bueno, estamos esperando en estos minutos que va a llegar el presidente electo. Se supone que ahora a las nueve debería ser la llegada del presidente, así que estamos atentos a lo que pase. Y claro, tal como tú lo mencionabas también, Monse, no solamente el tema de dónde va a vivir el próximo presidente electo, fue lo que se discutió, lo que se habló también en Toleranza Cero ayer, que fue transmitido por Televisión y CNN, sino que también el rol que va a asumir Irina Caramanos, que también fue una de las preguntas que complicó un poco al presidente electo, porque todavía no se ha podido definir bien cuál va a ser el rol, qué es lo que se va a definir también con las agrupaciones feministas que van a estar a cargo de poder redefinir entonces el concepto de la primera dama. Y otra de las cosas que no estuvieron exentas de polémica es la exclusión que hizo Gabriel Boric a la DC frente a los próximos nombramientos que se van a hacer a las subsecretarías, lo que también se le consultó sobre esto a Giorgio Jackson cuando ingresó acá a la moneda chica y lo que dijo que obviamente van a ser cosas que se van a conversar, pero al parecer las puertas ya están cerradas en ese sentido. Otra también de las declaraciones que han sido bastante comentadas tienen que ver con el retiro, ¿qué va a pasar con eso? Gabriel Boric ayer de plano dijo que sería una implementación que él va a descartar durante su próximo gobierno, lo que también fue respaldado por la próxima ministra del Interior, Izquierda Sitches, y también por el próximo ministro de Hacienda, Mario Marcel. Entonces son varias cosas las que han dado que hablar en estas últimas horas durante la jornada de ayer y que queremos preguntarle a lo que llegue Gabriel Boric acá a la moneda chica, Monse. Así es, indudablemente, Pauli, la atención y atención de los últimos días en la moneda chica hoy día va a haber un poquito de mayor relajo, porque recordemos que todo lo que fue este juego de ajedrez, justamente para nombrar el gabinete, todas las señales que se buscaban de quién entraba o quién no entraba a la moneda chica, concitó muchísima expectación, muchísimo interés y también muchas preguntas, porque fue muy hermético, logró finalmente el equipo de Daniel, ¿por qué le he dicho Daniel esta mañana? El equipo de Gabriel Boric. El equipo de Gabriel... Suena parecido. Sí, pero no, pero uno no se puede equivocar si es el presidente electo. Hay cosas que han pasado. Pero la verdad es que toda la expectación que constituyó la semana anterior este gabinete y, de alguna manera, el éxito que tuvo el equipo de Gabriel Boric, de mantenerlo bastante hermético, hoy día hay un poquito más de distensión en el ambiente político, porque ya se conoce el gabinete, ya se conoce al ministro de Hacienda, la ministra del Interior, entonces ahora la gran pregunta es, ¿qué va a hacer Gabriel Boric y su equipo hasta el día 11 de marzo? ¿Hay contemplado vacaciones? ¿Hay alguno de los ministros nombrado, por ejemplo, la ministra de Relaciones Exteriores, que estaba de vacaciones en el sur y que Gabriel Boric dice, le dije que terminara sus vacaciones, porque es muy importante también aquí el tema de la calidad de vida, ¿no? Me llamó la atención, Pauli, una pregunta que tiene que ver con el tema de calidad de vida, de vacaciones, de compensar trabajo, familia, etcétera, porque el famoso eslogan del 24-7 ha pasado a ser como un eslogan de eficiencia en la política. Entonces, el presidente Sebastián Piñera siempre le ha dicho que a su equipo le exige entrega 24-7. Y me llamó la atención ayer en Tolerancia Cero, que habló de la salud mental también, por eso. Claro, me llamó la atención y que una cosa que viene a cambiar como el paradigma de lo políticamente correcto, porque hoy día para lo políticamente correcto es decir, los políticos deben trabajar 24-7 y sin descanso, que es como una frase que hemos venido escuchando, ¿no? Sin embargo, ayer Gabriel Boric dijo que no, los ministros no deben trabajar 24-7, que es súper importante, de alguna manera, compatibilizar la vida personal. Y no dijo la vida personal, el tener tiempo para reflexionar, para leer, para escuchar otras cosas, y que si finalmente se tiene, no es textual lo que estoy diciendo, si finalmente se tiene el descanso necesario, también se puede ejercer mejor la tarea de ministro, o en su caso, la tarea de presidente. Entonces, la verdad es que esto también rompe un poco el paradigma de lo que se dice, no sé si es lo que se hace.